Más allá de la camiseta partidaria que tenga cada uno, acá hay un solo equipo de gestión de gobierno que tiene que dar respuesta a los vecinos, a los ciudadanos de Entre Ríos, los ingresos para el Estado provincial y por consecuencia para los municipios y las comunas están en el nivel más bajo que se recuerda en la historia, aún más bajo que en la pandemia, y en la pandemia como Estado no teníamos la responsabilidad que tenemos hoy, no solo las responsabilidades usuales, sino también el crecimiento de la demanda social producto de la crisis. Un momento muy complejo, muy difícil. No tener recursos no implica quedarse cruzados de brazos. Muchas cosas cuestan plata, y ustedes saben que no hay plata, pero otras cosas tienen que ver con gestión, con compromiso, con tiempo, con la utilización de los recursos humanos que tiene el Estado y eso debería funcionar. La verdad que en eso no hay excusas, así que necesitamos conocer permanentemente en qué Estado están los distintos expedientes que ustedes necesitan que se resuelvan. Nosotros instalamos una ventanilla única a través del Ministerio de Gobierno para que todos los trámites arranquen por ahí y tengan un seguimiento. Todo eso nos da a nosotros también la posibilidad de insistirle a las distintas áreas de la gestión para que le den una respuesta. Cuando uno está solo, tiene que hermanarse más que nunca con el que tiene al lado, y nosotros los tenemos al lado de ustedes. Así que transitemos esta situación tan compleja lo más unidos posible. Gracias. 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 Gracias.